La Mexicana con Tremendo Flow Hola, it's Hannes, no cap in my caption Got a little daddy and she's pricing for the attic Cause I got a little thing for when the bitch get ratchet The Ratchets, no Snow La Mexicana con Tremendo Flow Tengo todo el control, cierra los ojos Baby let's go, 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 go Hola, buenas noches, yo me llamo Snow por si no me conocen Yo ya tengo tiempo que le meto pero con todo respeto Ya llegó la hora que llegue con un golpe Tengo buen error cuando quiero lo que se antoje Quiero dinero pa' que los haters se enojen Se desangoste como los tigres del norte Traigo tanta feria que la bolsa se me rompe I bet I could pull a little rapper at about nine Making this record with a free translation You see me, bitch, and he's be shaking Swam on the throne and the seats I'm facing Tengo mucho flow decent, so that's crazy Yo le digo claro pero tengo un baby Así que en inglés o español es lo mismo en los dos Hasta enseña, fuck you, baby 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video